En este video te voy a enseñar paso a paso cómo pedir un préstamo en NU. Abre la aplicación NU en tu teléfono móvil. Asegúrate de tener la última versión de la app instalada. En la pantalla principal, busca la sección Préstamo Personal o la opción Simular Préstamo. Ingresa el monto que deseas solicitar y el plazo del préstamo. Toca el botón Done Simular. La app te mostrará la oferta de préstamo disponible para ti, incluyendo Tasa de interés anual, costo total del financiamiento, cuota mensual. Puedes ajustar el monto y el plazo del préstamo para ver diferentes ofertas. Si estás satisfecho con la oferta, toca el botón Empezar a contratar. Te pedirán que confirmes tus datos personales y completes la solicitud. Deberás subir fotos de tu identificación oficial y de otros documentos que NU puedas solicitar. Sigue las instrucciones en la pantalla para completar el proceso. NU revisará tu solicitud y te notificará su decisión en breve. Si tu solicitud es aprobada, recibirás el dinero en tu cuenta NU en un plazo de 1 a 2 días hábiles. Así de fácil y rápido es pedir un préstamo NU.